hola a todos por cien tenemos aquí todo x10 desde un nuevo vídeo y esto les traigo un nuevo vídeo para el canal de un juego que me regaló un amigo llamado eduardo que es el juego metro 2033 es un juego que la verdad tiene mucho mucho hype pero pues dijo mira vas a hacer tú y grábalo y pues eso vamos a hacer vamos a hacer vamos a jugarlo ya estuve probando un poco el juego un poco los controles un poco los gráficos un poco la sensibilidad para ver cómo va todo y ya está totalmente optimizado para poder jugarlo vamos a jugarlo en modo supervivencia porque dice que pues es uno de los que ofrece a los jugadores la experiencia original del estilo survival horror del metro 2033 así que vamos a jugarlo y vamos a jugarlo en difícil presenten desafíos para tus habilidades y tácticas seriosamente protegidos el éxito puede ser garantizó no puede ser garantizado aquí guau vamos a jugarlo en difícil porque no sé normal en serio lo veo muy miller y yo nos encontrábamos más cerca de la superficie pronto nos encontraríamos con el viento urlulante y nos enfrentaríamos a las criaturas que nos aguardarán mi largo viaje llegaba a su término pero tendría el coraje la voluntad de llegar hasta el final tú el prólogo qué guapa esto es lo que me gustan un huevo a ver el vídeo por dios todo todo yo creo que por dios se ven las arañas miro para ya tengo linterna es cierto aquí hay un mes what qué cosas hay aquí no sé se ve pum mira tú el co está muy chulo se ve muy muy bueno mi sombra qué chulo se ve que sea muy muy chulo verdad Que chula Ok Nos agachamos y entramos por aquí Mira cuantas arañas Podría romperlo No creo, no? Ok Munición y botiquines Que hay aquí? No, todavía no, espérame Espérame Que aquí he visto que Hay otra cosa Esa es medio partida Pensé que no tenía munición Al parecer si tengo No hay nadie en casa Ok, me pongan la máscara de gas Y tengo 13 balas Que chulada Se ve muy 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 bien Qué asco What? Se fue? Si es cierto que me vienen Me maté un par de disparos Así que No quiero Gastar Demasiada munición Que no va a hacer falta Así que Ok No sé cuánta munición me quedó Pero bueno Pero bueno What? ¿Cómo así que tirar? Ok Pero aquí Eso suena muy mal Bueno Tiremos Suena muy mal Pero tú dices que sí Tira A top Tira Así más duro Dale Top Eso no me va a leerlo De tirar aquí Pero bueno Tú dices que sí Pero quiero que sepas Que yo no soy de esos justos Ah, por si acaso Yo no soy de esos justos No tengo esos justos Lo siento Adelante Ullman Adelante Te he posado para cargar La luz Wow Estamos en la torre Repito Estamos en la torre Ha salido el grupo Cambio Afirmativo Hemos establecido contacto Ya no deben de estar lejos De la torre Cambio Ah, la luz baja Ah, es Es que Volvemos a comunicarnos Cuando lleguemos Estoy abajo Batería Wow Tío Ten cuidado Que se me arrollas Hombre Que bien conduces ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No sé si me dice a mí Pero yo Saludo Hola Tope Vamos a formar un círculo Recargo No sé cuánta munición Tengo Pero Volvemos un círculo Yo Formo un círculo Por aquí Parece que va a ser más duro Que en la biblioteca No viene ninguno por aquí Yo estoy cubriendo por aquí Pero no viene ninguno What the fuck ¿Por qué me tiran? Necesitan Wow Ah, es la historia Sí A tope Vamos Uy, el carro Fuera carro Qué chulada Cómo se ve La vida nunca fue fácil En los túneles Pero era en nuestro hogar Había algo de acogedor En la rutina En ver los mismos rostros Cada día Pero dado que los ataques De los mutantes Eran cada vez más frecuentes El miedo imperaba En la estación Yo acababa de cumplir Veinte años Y ni por asomo Sospechaba lo que ocurriría La mañana en que Hunter Un amigo de mi padre adoptivo Llegó a la barricada Uh, a tope La barricada Hunter, un amigo de mi padre Uh, a tope Son postales Sí Son postales Bueno Fotos Pues vamos Qué chulo Está muy, muy, muy Chulo La verdad Se ve muy, muy bien Gráficamente Es muy Oh 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 Febrero Febrero Sabes Febrero Marzo Somos febrero Marzo De 2033 Se supone Es un Memoral Un Koshu Una guitarra ¿Puedo tocar la guitarra? Uh, qué chulo Café Prenderlo De los Apagarlo Fotos Exhibición Uh, mira 2034 Esa es el Eh, la secuela La secuela de este de aquí Que no sé si lo atrevemos al canal Pero por ahora Me están encantando Me están encantando Y eso que Solamente estamos al principio Bueno, sigamos Hola Hola ¿Qué te pasó en la cara, hijo mío? Jopetas ¿Qué te pasó en la cara? Hola Pues no hay nada Por aquí Hola Hola, Huarchi Es Huarchi Hola, Huarchi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me das autógrafo? ¿No? ¿Cómo le llevas, Huarchi? ¿Bien? Ok Chao, Huarchi Está cerrado Está bien cerrado Cuídate, Huarchi ¿No vamos a entrar aquí? Pues no me deja ¿Y aquí qué tal? ¿Qué más podemos hacer? No lo sé No hay nadie en casa ¿Cómo que no hay nadie en casa? ¿Tú dices que sí? Aquí no hay nadie ¿Cómo no va a haber nadie? ¿Se alcanzará? ¿Y me abrirá? No tiene pinta Bueno, vámonos Hola No sé quiénes son los oscuros Pero a lo mejor Los claros También nos pueden matar Ok No Sí está malo Ok, ok, ok ¿Quién es el gay? Hola Mal Gracias por la información Hijo mío Ok Hola ¿Qué tal? Alex ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, eres tú Soy yo ¿Eres tú? No sé Uh, Alex Hola 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 Ok No, al parecer no me dejan pararme mucho ¿A qué llega? Nada Para lootear Así que nos vamos Mira que hay otra Eh, ok Eso me lo deleré yo Después No está vivo No, no No creo que esté vivo Físicos Qué chulo Gente muerta O bueno Entre comillas Sabes Pero Gente que está mal No puedo No alcanzo No hay mucho No hay mucho Hola Por Dios Lo siento Pues no hay nada ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te va mal? ¿Te va bien? Bueno, no sé Chau Nope Nada La pido Uh ¿Vieron que eso? Se cerró mágicamente A tope Los mutantes No llaman primero Abre la maldita puerta Ah, pues tío Es mucha razón Mucha razón ¿Cómo un mutante va a llamar la puerta? A tope Hola Qué chulo Oh, por Dios Qué chulo ¿Qué trajiste? ¿Trajiste cositas? Para mí Ahora cierra ¿Puedo salir? Nope Nada puedo salir Hola Hola Bueno, Hunter ¿Cómo están las cosas En el mundo exterior? Como siempre Sobre todo Se habla de la exposición Los túrales Están los detalles Mmm Entonces la cosa está mal, ¿no? Ok Está malita la cosa Topita Ah, sí Son postales Entonces No sé que eran fotos Pero son postales ¡Dámelo! ¡Woo! Tú, pero no me lo diste ¡Dámelo! Ah, ok Lo dejaste ahí ¡Dalo! ¡Los ostras! ¡No se pierda lo que faltaba! Aquí hay erigros Al otro lado de la pared ¡Uh! Tu grupo Alex Vamos a defender el salón ¡Vamos a defender el salón! Me hago con un arma ¿Dónde hay un arma? Aquí hay un arma Ok Es por el hospital La sangre los atrae ¡Uh! Pues Entonces no deberíamos Tenerlos aquí, ¿sabes? Deberíamos llevarlos A otro lado ¡Uh! A tope Ah, que justamente Llegan aquí Papas ¡Uh! ¿De dónde se ha listo? Él puede, ¿no? Vamos a seguir el cuadro Pero ¿de dónde salió? Que no lo vi ¡Uh! ¿Qué dices? ¿Tú de dónde estás? ¿De dónde salen, chulo? ¡No! Este de aquí No sé de dónde salió Pero tuve que sí Bueno, ahora sí Ya podría ser Bien, muertos Uh, tiro en la cabeza Uh, uh, uh Stop ¡Uf! ¡Uh! Lo voy a Una ayudita Que siga algo herido Un poco herido Pero ya no Uh, gracias Aunque yo no sea muy fino En los shooters Pero tú y que sí Aquí no hay oscuro Solo la típica basura De túnel Incluso cuando no se Los oscuros están Lo que hizo Que los nosalis Salieran espantados Como ratas Los oscuros Son Onobu El siguiente eslabón evolutivo Mira, tengo un reloj Sí Que bien Que, que Tales ánimos tienes ¿Ah? Sí Buena Me alegro Oscuros Corre Corramos Sigamos corriendo Y aún más No lo sé A tope Uh Totito Tito Que chulo Está muy chulo Me está encantando Bueno Una de las cosas Que tengo que decirles ¿Qué está pasando ahí fuera? Al otro lado De tu perímetro Ok 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 Está bien No te asustaré El tío ese Tiene Mucho valor La verdad Es muy valiente El hombre Hunter no regresó No sería fácil Encontrar una excusa Para salir de la estación E ir hasta Polis Pero había dado Mi palabra Supe que al día siguiente La caravana partiría Hacia Riga Y que necesitaban Me apunté A la excursión Así que no regresó Mira capítulo 1 Recién estamos Hemos acabado el prólogo No hombre Ok 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 No me olvidaré De nada Ahora a tope Como cuánto No Se viene arriba El hombre Se que se viene arriba Que se viene Bastante arriba Más notas Y tal Y pues Bueno Vamos a dejarlo aquí Ok Ok Vamos a dejarlo aquí Espero que les haya gustado Este primer episodio Que va a ser en 1080p 60fps Por eso Por eso Va a durar Solamente unos 20 minutos En primeras Solamente voy a hacer Este primer episodio En 1080p 60fps Y los demás Ya serán en 720p Y 720p 60fps Depende de Como lo haga Así que bueno Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Que tal Si les ha gustado Si les está gustando A mi me está encantando La verdad La historia está muy muy chula Y quiero seguir pasándolo Así que Espero que les haya gustado Un like Un comentario Se agradece Y Nos vemos En el Próximo video Chau chau